Un homicidio impactó a la comunidad de Puerto Williams. La víctima tenía 41 años de edad. Un sujeto fue sorprendido a plena luz del día intentando robar en el cuartel de la 3ª Compañía de Bomberos a la avenida Eduardo Frei. Y un hombre fue agredido esta madrugada en una casa de la avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva. 435 casos nuevos de coronavirus en Magallanes. Se insiste en la prevención y el autocuidado. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral. Te quiere ver bien. Presentan. ITV. Noticias Central. Muy buenas noches. Salgo un poco portavoz de noticias. Por eso cinco minutos más tarde iniciamos este informativo. Yo sé que usted no entiende la explicación también para quienes nos siguen en este informativo. Muchas gracias. Vamos al detalle de las informaciones de inmediato. Bien extraña la cuestión. Un hombre ingresó al cuartel de la tercera compañía de bomberos en la calle Manantia en el llegado de Eduardo Frei Montalva a plena luz del día. Intentaba robar. Fue detenido por carabineros. Observe las siguientes imágenes. Por muy sorprendente que pueda parecer, en horas de la tarde y a plena luz del día, un sujeto fue encontrado a las dependencias de la tercera compañía de bomberos de Punta Arenas. Quien estuvo por varios minutos dando vueltas por la parte trasera del edificio, rompiendo una ventana y entrando al lugar con intenciones de robar, siendo sorprendido por las cámaras de seguridad del recinto. Bueno, los oficiales de la compañía me avisaron de que ya entra una persona, aparentemente por las cámaras lo estuvo viviendo, con intenciones de robar dentro de la compañía. Ya fue encontrado dentro de la sala de guardia, revisó todo lo que es la sala de guardia y fue sorprendido por uno de los voluntarios que lo sacó de la guardia y lo trajo acá al cuartel. Preliminarmente se presumía que esta persona había agredido a un voluntario de bomberos, pero el director de la compañía aclaró que en realidad se trató de una agresión a un efectivo policial. Posteriormente el sujeto fue detenido por carabineros y según explicaron en la bomba alemana, se hicieron todos los procedimientos correspondientes a este tipo de situaciones. Esta madrugada hubo un confuso incidente en un local nocturno de la calle Rassoris. Al final una persona, un hombre, terminó agredido con arma blanca en una casa de la avenida Ciencombalación Ramón Cañas Montalva. Los hechos sucedieron de la siguiente forma. En la madrugada en el exterior del pub Barón Rojo, en el centro de Punta Arenas, la víctima, de iniciales CHA, se encontraba compartiendo en dicho lugar con unos amigos. Lugar en donde éste prestó dinero a unos acompañantes. Posteriormente, al salir del pub, la víctima le solicita el dinero a su amigo de vuelta. En ese momento, éste se ofuscó y se retiró del lugar, siendo el denunciante golpeado por otro amigo en su rostro. Para posteriormente retirarse del lugar, alrededor de las 6 de la mañana. El denunciante llega hasta el domicilio en donde se encuentra con los agresores, para volver a insistir que le devuelvan su dinero. Momentos en cuales uno de estos individuos sale de esta casa con un cuchillo, amenazándolo de muerte y a su vez propinándole varios cortes en los brazos y en la espalda. En el transcurso de la madrugada, un grupo de amigos compartieron en un pub, en un lugar conocido acá de la ciudad. En la mañana recibimos por la central de comunicaciones una persona que había sido agredida. Se concurrió por la subcomisaría Río Seco a hacer las diligencias. Efectivamente, la persona había sido agredida por este grupo de amigos en general, que él no recuerda mayores antecedentes. Se le pudo contratar lesiones, se tomó contacto con el señor fiscal. Las lesiones fueron de carácter grave y dos personas pasan a control de detención por homicidio frustrado. La formalización de este caso será este domingo. En otro hecho, un accidente por alcance sucedió en la intersección de calles Claudio Augustos con Rómulo Correa. El automóvil colisionó con una ambulancia, con esto rompiendo el cierre perimetral de una casa esquina. Ocurrió un accidente de tránsito en donde estuvo involucrada una ambulancia y un vehículo particular. Todo esto es un tema de investigación que está en manos de la Fiscalía Local de Punta Arena. Lamentablemente por estos hechos también ocurrieron unos daños a un domicilio que se encontraba en el sector. Pero todo ese avalúo, la investigación en sí de los conductores u otros, están en disposición y están en proceso de investigación por parte de la Fiscalía las causas de este hecho que ocurrieron en el recurso de la madruga. Ingesta de alcohol que podría haber desencadenado en una desgracia mayor, pero sí con daños en una ambulancia y el cierre perimetral de una casa. Y hoy nuevamente el gimnasio de la Confederación Deportiva Magallanes, José Pérez Latter, fue escenario de la toma de muestras PCR. Hubo bastante demanda. Además, 435 casos nuevos de coronavirus se informó en el curso de las últimas 24 horas. Este sábado se vivió una nueva jornada de toma de muestras de PCR en el gimnasio de la Confederación, un recinto en el cual durante la mañana la ciudadanía pudo asistir a realizarse los testeos de manera preventiva ante la constante alza de contagios en la región. Es lo ideal, ¿no? Que si alguien tiene un poco de algún síntoma, prevenir antes de. Ojalá alcanzar y que se mantenga la distancia social para que, si es que hay algún caso positivo, que no contagie a los demás. Para viajar a Portugal. Ese es mi motivo. Yo tengo las tres vacunas, pero por seguridad lo voy a tomar 72 horas antes. Asimismo, la jefa de salud de la CONMUPA explicó que existe una alta demanda en estos test preventivos y que durante los fines de semana tendrán dos puntos habilitados, ubicados en la Escuela Portugal y el Gimnasio de la Confederación. Es muy positivo porque la gente concurre, ¿ya? En ese sentido es muy bueno que concurran, pero por otra parte estamos con también falta de insumo. No es que falten, pero antes había mayor cantidad de kits para poder hacer los test y podíamos hacer más PCR al día. Teniendo en cuenta que en esta jornada se informaron 435 nuevos casos en Magallanes, de los cuales 240 son sintomáticos y 130 reportados por laboratorio, dejando un total de 2.086 casos activos. Finalmente, la autoridad hizo un llamado a la prevención y el autocuidado ante la ola de la variante Horn. Un homicidio ocurrió en la comuna de Cabo de Hornos. Murió un hombre de 41 años de edad. El agresor pasó a control de detención, pero como no hay un lugar para prisión preventiva, para la detención, fue enviado a una casa, dicen con resguardo de carabineros. Una grave riña producto del alcohol con resultado de muerte sucedió en la comuna de Cabo de Hornos. Esto en un operativo de un presunto homicidio con lesiones graves, que dejó dos detenidos, uno de ellos inició su formalización. De este sujeto solo se puede revelar sus iniciales, sea GG por orden del tribunal. En Puerto Williams no hay servicio médico legal, gendarmes ni cuartel. Es por eso que se hicieron todas las gestiones posibles, y tanto la defensa como la fiscalía dejaron el asunto en manos del juzgado. ¿Qué dispuso, de acuerdo a la ley, que el detenido fuera trasladado a su casa? En este caso, el concepto de casa debemos entenderlo como el domicilio que presenta esta persona en Puerto Williams. Tengo que hacer presente además que la defensa a la petición de ampliación del plazo de detención estuvo a lo que resolviera el tribunal, y el tribunal accedió a la petición del Ministerio Público. En consecuencia, no hay cuestión respecto a la ampliación del plazo de detención. De tal forma que el tribunal va a disponer que el detenido debe permanecer en su domicilio que ha señalado en Puerto Williams. En la audiencia se solicitó la ampliación de la detención para este sujeto que fue formalizado por este caso, a lo cual el tribunal accedió a esta solicitud. Eso sí, mientras a falta del recinto de la detención, de acuerdo a la ley, el tribunal determinó que el presunto agresor siga detenido en su casa, bajo la custodia de carabineros. Por su parte, la Brigada de Homicidios de la PDI también se refirió a este hecho de sangre. Por instrucciones del Ministerio Público de la Ciudad de Punta Arenas, hoy detectives de homicidios, junto a peritos planimétricos y fotográficos forenses del Laboratorio de Criminalística Regional, comenzaron una investigación criminal por el delito de homicidio con arma cortante. En cumplimiento a las primeras diligencias, se procedió a la fijación del sitio de suceso, levantamiento de numerosa evidencia, asimismo de la entrevista de los imputados, quienes renunciando al derecho a guardar silencio, que le asiste legalmente, prestaron declaración. Queda esperar para el martes, que ya se sepan más antecedentes acerca de este crimen en Cabo de Hornos. Cosa que pasa, ¿eh? Váyase a la casa. Y ahí lo está custodiando, dice el carabinero. Se ocurrió en Puerto Williams. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche y cuando regresemos, sigue el trabajo para tratar de sofocar el incendio forestal que afecta ya hace varios días la comuna de Timau. El alcalde de esa comuna era la idea de incorporar más aeronaves al trabajo que se está cumpliendo. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones, disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paine o al campo, prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. ¡Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez! ¡Somos magallánicos! ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 01350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos. Un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuanto sea, a solo un llamado habrá un asistente familiar, todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional, proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de zona franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en zona franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. ITV Patagonia, 25 años. Desde Magallanes, para Magallanes, Chile y el mundo. A ver, seguimos informando. ¿Se acuerda? Oportunadamente entregamos esta mala noticia porque el día de Navidad un incendio destruyó casas en Puerto Natales. 11 familias lo perdieron todo. Después de 42 días volvieron a sonreír porque han recibido viviendas de emergencia. Hace más de un mes, los vecinos del sector Nueva Esperanza en Puerto Natales vieron cómo sus casas fueron dañadas o consumidas totalmente por las llamas en la Navidad. Es por eso que se activaron los protocolos de la UNEMI que tras diversas coordinaciones permitieron gestionar la entrega de seis viviendas de emergencia. No contento en esta oportunidad por lo rápido que salió de la casa. Agradecer principalmente a UNEMI y a los ejecutores de la obra ya que lo hicieron en un tiempo récord tal como dijeron que se pararon un día por hacerlo. Lo hicieron así que bueno, contento porque ellos hicieron un tremendo esfuerzo para que nosotros podamos estar en nuestra casa junto a nuestros hijos. Así que agradecido. Las viviendas prefabricadas son de 24 metros cuadrados y cuentan con aislamiento térmico. Además, se instalaron en el mismo lugar en donde estaban los hogares consumidos por el fuego. Trabajó a razón de una casa por día para poder ser entregadas rápidamente asistiendo a las familias y diversas autoridades. Este es un momento muy emocionante porque después de tanto sufrimiento de estas familias por más de un mes del incendio que ocurrió el 25 de diciembre por último hoy día podemos decir que estamos dando una solución transitoria a todas estas familias y obviamente estamos analizando y llevamos bastante avanzado junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo al Servio para entregarle a cuatro familias más una que obviamente está también en estudio una vivienda definitiva una vivienda similar a los estándares de vivienda que hoy día entregamos que esa es la solución definitiva. Finalmente la alcaldesa de Puerto Natales comentó respecto a la gestión de estas casas que fue un trabajo en conjunto con la delegación presidencial la ONEMI y la municipalidad destacando que lo más importante es mantener el espíritu para poder trabajar junto a diferentes instituciones. Todos estos días hemos estado informando acerca del incendio forestal que afecta a la comuna de Timau que es la provincia de Tierra del Fuego incluso con enviados especiales a ese lugar el alcalde de esa comuna me refiero a Luis Barría Andrade es de la idea de incorporar más aeronaves al control del fuego y la verdad dice por lo menos va a demorar un control efectivo mínimo dos o tres meses. Incesantes han sido los esfuerzos para poder bajar la intensidad del fuego en la comuna de Timauquiel en la isla de Tierra del Fuego. Esta jornada se mantiene en la precisión de 1.235 hectáreas cuantificadas en el incendio forestal. Bueno, las aeronaves ayer pudieron trabajar todo el día antes de ayer fue complejo por un fuerte viento reinante y hoy se espera también un buen clima así que deberían trabajar todo el día. Se espera que continúen los trabajos de los brigadistas que se han sumado a estas labores que según cuentan fuentes extraoficiales podría durar mucho más tiempo. Bueno, extraoficialmente se habla de un mes dos meses y se habla también que las turbas es otro factor que influirá en la extinción del incendio. El jefe edilicio de la comuna de Timauquel cree de igual manera que se tienen que sumar más aeronaves para curar la extinción de este incendio forestal. Yo pienso que deberían llegar más porque se ve que ya está muy difícil controlar el incendio. Mañana y durante todo este fin de semana siguen los trabajos en la zona cero en este incendio que por ahora no tiene fecha de extinción. Y hoy hubo una jornada especial de adopción de perros en la zona franca. Muchos fueron adoptados. Hubo un llamado especial para hacerlo con un perro que tiene más de nueve años se llama Lucas. Vea estas imágenes. Durante la tarde de este sábado se vivió una jornada de adopción de mascotas la cual constó con varios perros rescatados que estaban a disposición de las personas para brindarles una oportunidad y un nuevo hogar. A Consiste trajimos varios perros que rescatamos son algunos de por ejemplo estos son de una persona que necesitaba nuestra ayuda que no los podía tener otros que trajimos de la calle y que le hicimos un tratamiento y bueno nosotras somos voluntarios y rescatamos por nuestra cuenta no somos parte de ninguna agrupación ¿ya? Y más que nada la idea era que puedan encontrar una familia y que sacan de la calle De esta manera se realizó un balance positivo de la jornada en donde las familias se veían muy motivadas a la hora de adoptar estos animales en el hogar rápidamente sin embargo desde la organización hicieron un llamado especial a adoptar un perro en particular él es Lucas él lo sacamos de San Juan cuando me lo entregaron él estaba bueno desnutrido estaba la verdad que los veterinarios dijeron que casi no iba a sobrevivir estaba con una sarna que la verdad tenía toda la piel llena de heridas bueno gracias a la persona que lo está cuidando en una guardería que lo tenemos aproximadamente dos meses hace dos meses en donde pagamos todos los meses para que él pueda estar él la verdad es que sobrevivió y él tiene aproximadamente nueve años y ya estamos buscando una familia ahora se llevan casi todos los cachorros pero él sigue esperando una familia finalmente se mostró interés en hacer otras jornadas de adopción en el futuro con más perros rescatados de la calle y se comentó que a través de la página de Facebook Mascotas PUC puede ponerse en contacto para hacer un aporte monetario o de alimento ojalá encuentre un hogar Lucas vamos a ir a una nueva pausa comercial y después como siempre el día sábado lectura del evangelio el descanso que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez estas vacaciones relájate y disfruta los nuevos modelos en sofás y sitiales que tenemos para ti quieres renovar tu pieza que tus noches sean más placenteras con nuestra variedad de camas y colchones tus días de descanso disfrútalos con Sánchez y Sánchez somos magallánicos en Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día disfruta junto a tu familia y amigos exquisitos chocolates alfajores galletas y una amplia gama de golosinas en nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores visítanos en nuestras dos direcciones José Nogueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255 donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota óptica y centro visual UV óptica desde siempre con la tecnología más avanzada 21 años en la región ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos lentes de sol contactología avanzada cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual hoy contamos con un escáner para ojos el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible visítenos en nuestras redes sociales UV óptica tu óptica de confianza Så se puede usar La Iglesia Católica Estimadas amigas, amigos, hermanas y hermanos en Cristo Pase y bien para cada uno de ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes Jesús subió a una de las barcas que era de Simón Y le pidió que se apartara un poco de la orilla Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar dijo a Simón Navega mar adentro y echen las redes Simón le respondió Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes Y así lo hicieron Y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estimados amigas, estimados amigos Hoy día el texto de la Biblia nos habla de los pescadores Y el evangelista nos recuerda también a nosotros que rememos mar adentro y echemos las redes para pescar Y claro, aunque las redes salgan vacías, no nos desanimemos Sino que lo intentemos una y otra vez Pero para echar las redes hemos de tener dos actitudes fundamentales Que son fe y constancia ¿Difícil? Sí, pero no es imposible, ¿verdad? Debemos aprender a nadar a contracorriente Muchas veces en todos los ámbitos Y no desanimarnos Porque nuestra pesca es la pesca de hermanos para el reino de Dios Y no todas las personas están dispuestas a escuchar y menos a seguirle Jesús insiste, por lo que escuchamos del texto Echen las redes Nosotros no terminamos de creerle Pero Él insiste No nos deja solos Nos acompaña, nos enseña con su testimonio y palabra Saben ustedes que nos creemos más sabios que nadie Y pensamos que nadie puede enseñarnos más de lo que sabemos Y sobre todo, fíjense ustedes como pasó con Jesús Si es alguien que tiene menos estudios O que pertenece a una familia más humilde ¿Cuántas veces nos damos cuenta de esto? Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de luchar Dejamos de pescar Nos bajamos de la barca Dejamos la red Y no hacemos frente a los problemas ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe, nuestra constancia? Dios nos hace libres, inteligentes, iguales Pone a nuestro alcance todo lo necesario para enfrentarnos a los problemas Y nos da el don de la palabra Para atraer a nuestros hermanos al camino de la fe Podríamos decir, en definitiva A ser mejores personas Y a trabajar por un mundo más justo y equitativo Para todos, por cierto El buen seguidor de Jesús No debe esperar un milagro Sino que en su día a día Debe tener esperanza Debe tener fe Constancia Y hacer también suya una frase esencial ¿Rendirme? Lo siento Eso no va conmigo Porque sé que Dios me acompaña Y su espíritu me alienta Es lo que podemos comentar hoy día De este texto del Evangelio Y hacer una invitación para el día viernes 11 de febrero Ya en otro término Para asistir a la Eucaristía a las 16 horas Hasta donde está la gruta de la Virgen de Lourdes Recordemos que el día 11 de febrero Es el día de la Virgen de Lourdes Y como todos los años Se llega hasta ahí No hay peregrinación o procesión Como años anteriores Antes de la pandemia Solamente una Eucaristía A las 4 de la tarde Y esto allá en el sitio Donde conocemos como el Hogar Miraflores Muchas gracias por su atención Si Dios permite Nos encontramos el próximo sábado Buenas noches, Patricia Buenas noches, Héctor Antiguamente había columnas Que convergían hasta el Hogar del Niño Miraflores Hasta esa gruta Exactamente Con ciento y ciento cada columna de peregrinos Se iba desde la parroquia San Miguel Hasta el Hogar del Niño Cuando se llamaba Hogar del Niño Hasta hace poco Ahora ya es Hogar de Acopía Y había columnas que partían en Don Bosco También en la Catedral En fin Y convergían ahí Exactamente En ese hogar Pero este año por la pandemia Va a ser solamente la Eucaristía Bueno Héctor, muchas gracias Igualmente A Héctor y a los amigos espectadores A las amigas también Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche Nuestro canal está autorizado A transmitir programación Para mayores de 18 años Nos separamos dos minutos Y nos despedimos Llegó el verano a Sánchez y Sánchez En estas vacaciones Disfruta el aire libre Junto a los que más quieres Si viajas a Paine o al campo Prepárate de la mejor forma Tenemos variedad en artículos de camping Accesorios de pesca Y todo lo que necesitas Para escaparte este fin de semana Disfruta estos días de sol Con Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Buscas seguridad En nuestras rutas patagónicas Neumáticos San Jorge Presenta el neumático Antares Polimax 4S Un neumático todo tiempo Diseñado tanto para bajas temperaturas Como para días cálidos Cuenta con características típicas De un neumático de invierno Compuesto de sílice Laminillas Y diseño con mayor tracción Consulta con nosotros En nuestro local tradicional De Zona Franca Y también en nuestro local De avenida Bulnes 0350 Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Servicios funerarios Proteger Entrega las mejores soluciones Individuales y familiares Al alcance de todos También a su alcance Está anticipar su tranquilidad Y la de su familia Comprando de forma anticipada Accede a descuentos Un económico financiamiento Directo de largo plazo Con beneficios de desgravamen Y cesantía incorporados Así mañana O cuanto sea A solo un llamado Habrá un asistente familiar Todo un equipo humano Y técnico Capaz de entregar El mejor servicio Para una gran Y solemne despedida ITV Patagonia 25 años Desde Magallanes Para Magallanes Chile y el mundo Y nos vamos Nos despedimos Muchas gracias Por estar allí Como siempre Les recuerdo Que entró en receso Una temporada Tiempo nostálgica Con Víctor Lobo Así que ahora Tenemos el rato del tiempo Después Clásico del cine El hombre elefante Y más adelante Desconectado Con la conducción De Rodrigo Enríquez Borges Hasta mañana Que tengo Muy buen domingo Buenas noches Nos vamos Con estas imágenes Porque ya les informábamos Que se vivió Una jornada Bien especial En la zona franca De adopción de mascotas Esta tarde Varios perros Rescatados De la calle Se pusieron A disposición De las personas Que quisieron Brindarle Un nuevo hogar Hubo un balance Positivo De la actividad Ahora Un consejo Si Al perro y al gato No le pongas El mismo plato Pero sin embargo Desde la organización Hicieron un llamado especial A adoptar un perro Ya de nueve años Y algo más Se llama Lucas Les recuerdo Que perro viejo No ladra en vano Adóptelo Mire que simpático Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos San Jorge Profesionales por siempre Servicios funerarios proteger Y Zona Austral Te quiere ver bien Presentaron ITV Noticias Central ¡Kopop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!